Música Cada vez son más las obras que se caen a pedazos Obras que están abandonadas, con desmonte, basura, falta de limpieza Al parecer, a la Municipalidad de Los Olivos no le importa que su distrito esté limpio y ordenado Estamos exactamente en la avenida Cordialidad junto con la avenida San Diego de Alcalá Los vecinos viven atemorizados por las enfermedades que se vive en este punto Estamos entre los límites del distrito de San Martín de Porres con el distrito de Los Olivos Justamente en imágenes estamos observando que la tierra está filtrada por agua de desagüe Y eso no es todo, porque en este puente que une al distrito de Puente Piedra Está totalmente abandonado por la tierra y la suciedad Justamente nosotros tocamos la baranda Vamos a transitar por este punto Y miren como están mis manos Este es el pan de cada día Los vecinos viven en medio del polvo y desmonte al momento de subir este puente peatonal Una zona peligrosa ya que la tierra está filtrada por agua de desagüe Solo es cuestión de tiempo para que este puente caiga y termine de colapsar Pero ¿dónde está la autoridad para prevenir este tipo de catastro? Aquí la respuesta Los peruanos como ver esas gradas que se ve todo asqueroso, sucio Un descuido tremendo de la autoridad, pero para pedir plata sí son buenos Para entrar a la alcaldía, sí Sí, te prometen muchas cosas, pero al final no cumple Es vergonzoso, es que ya no da ganas ni de votar para estas elecciones Entonces hay que mejorar, ¿no? Porque hay piedras, rocas, esto podría venirse, ¿no? Con el suelo que gana, que les pague el pueblo, deberían hacer un buen trabajo Porque ahí no están sentados gratis ahí Preocupada porque vemos que aquí se evidencia humedad Que filtra de las descargas de agua que vienen pues de la encenada En este lugar nosotros podemos ver que está gorgoteando el agua Y esto debilita el muro, lo cual nos preocupa muchísimo a la población de San Martín La colindante con las riberas del río Chillón Porque en el 2001 hemos tenido ya una inundación La cual nos ocasionó muchos daños materiales, morales, ambientales Los cuales pues nosotros somos vigilantes de una manera organizada Para solicitar a las autoridades de nuestro territorio Que abandona muchísimo la importancia ambiental A pesar de que ha sido enviado un documento al alcalde de Los Olivos Felipe Castillo al alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Hasta la fecha no hay respuesta Mientras tanto los niños adultos mayores están expuestos a enfermedades Justamente podemos un poquito bajar Entonces quiere decir que la tierra está infiltrada ya con agua Esto se podría ocasionar un barro Inclusive puede ocasionar algunas enfermedades Ustedes los vecinos Por supuesto Y ahora que viene el verano Pues esto va a aumentar El riesgo Han habido también problemas de dengue Y esta humedad permanente También crea un foco infeccioso Que está siempre abierto Y que puede dañar a la población Nosotros tenemos mucho temor a la inundación Porque hemos podido ver que Sedapal Ha venido a hacer algunas intervenciones De la infraestructura de desagüe Pero vemos que ha empeorado la situación El único puente que los vecinos pueden usar Para cruzar el río Chillon Y ahora viven preocupados por el malestar Ya que en cualquier minuto podría colapsar Doctor Felipe Castillo No esperemos que se cobre una vida Para luego empezar a trabajar Estamos observando aquí La escalera ya está tomando parte de la escalera Exactamente Y esto que se evidencia Esto es un peligro anunciado Un desastre anunciado Y no sé qué sucede Con la Municipalidad de Los Olivos Defensa Civil El ANA Porque ya todos están informados También mediante comunicados Que se hacen Vía las redes sociales Y vemos que hasta plantas Están creciendo En medio a la humedad Señora Nancy Me indicaba que fue la Municipalidad De Puente Piedra La que realizó la instalación Del Puente Peatonal Puente para Vehículos La construcción de esta obra de escalera Para que los vecinos de aquí puedan Bueno, puedan cruzar los dos distritos Ahora, la Municipalidad de Los Olivos Debió mantener el cuidado Y la protección de ustedes Como vemos hay una desatención total Por parte de las autoridades Porque todos se tiran la pelota En base a la responsabilidad Por la posición territorial Y limítrofe que tiene este puente Esperemos que el alcalde pueda mejorar esta situación Realizar la limpieza correspondiente De basura y desmonte E iniciar una investigación De donde se está filtrando agua Para que de esta manera Este proyecto de obra No se caiga a pedazos Pois de lo que se instalara Por que de esta manera C Bunce Chierpe Acuasy